Tres, vale... 58 58 Ajá No, ¿te gustan aquí? Si 24 y 52 24 y 52 La manguera de la taja Esta, vale... ¿Usted conoce a alguien que le cambia las llaves de la regadera? Si Si La manguera de la taja La manguera de la taja Vale 48 pesos Si Y las llaves de la regadera Ah Porque me decía Otra vez me dijo pues el amigo este que vino Ajá Que necesitamos ver a ver si no sé qué, el empaje Ah, bueno, los empajes no los vendo, vengo el bájano con precios El bájano con precios Y por ejemplo, el que tengo de varios precios, hay que quitarlo, hay que se arreglar el espacio del pinyaco Y el que se arreglar el bájano con el bájano con el bájano con el bájano, porque hay varios Ah, ¿y las llaves también se tienen que cambiar? los minerales no necesitarían si los puedes acertar bien tú los voy a poner pero los gastos por ejemplo, los más caros que tengo es el urrea que va de 125 ¿y te voy a poner esta caro? ¿cara o no? ah, en la situación de 50 todos los más caros pero sí tengo otros más mañana viene este amigo déjame la manguera de la tarja ¿una? ¿es de este y sigue este más chico? ¿y tres cuerpos? ¿una nada más entante? sí, por favor ¿me da un poquito de agua? no sé qué es no te voy a dar más ¿me da un poquito de agua? sí, sí ¿me da un poquito de agua? ¿me da un poquito de agua? no sé qué es ¿me da un poquito de agua? gracias ¿tú no sirve la reviria, verdad? este, no ya no quiero ¿no? aquí estoy gracias gracias Adiós.